¿Qué onda tiburones? ¿Cómo están? Estamos acá en un nuevo video para el canal Esta vez traemos un video un poquito más personal para que me conozcan un poquito mejor a mi Para allá con los vlogs me pueden conocer, pero bueno, falta un poquitito más para que me conozcan Y en estos videos me voy a dar a conocer un poquitito más Y bueno, voy a arrancar con una pregunta que me hicieron una vuelta y es ¿Cómo y por qué arranqué a entrenar? y si alguien me motivó Esta pregunta me la hicieron en el cosito de preguntas en Instagram Porque yo puse en el cosito de preguntas ¿Qué les gustaría un futuro video? Y me preguntaron este, la verdad que me resultó bastante interesante para que me conozcan a mi Porque capaz que esto yo no lo hablo mucho, pero bueno, vamos a contar mi pequeña historia que tampoco es tan larga Bueno, yo arranqué a entrenar a los 7 años porque me diagnosticaron en el hospital, en el médico Me diagnosticaron escoliosis, la verdad que no sé si la tengo hoy en día porque no me analizo su montón Pero bueno, me diagnosticaron escoliosis, me gustaría poner una resonancia por acá en la pantalla Si es que tengo la foto, pero la verdad es que no lo sé Sé que la tiene mi mamá, pero yo no la tengo y no sé si se puede escanear para ponerla Pero bueno, tenía una escoliosis bastante pronunciada y bueno, me mandaban a hacer natación La cuestión es que yo arranqué a nadar a los 7 años y bueno, a partir de los 12, 13 años empecé a nadar alto rendimiento Por así decirlo Y bueno, de ahí empezó mi carrera y me encantó entrenar Siempre me gustó, siempre, siempre me gustó entrenar Después a fines de 2016 empecé el gimnasio por primera vez, más o menos en diciembre creo que fue O noviembre, creo que fue en diciembre con un amigo y la verdad que fue increíble Quiero decir que yo no es que iba al gimnasio antes, pero sí hacía un poquito de pesas, por así decirlo Por el tema de la natación, pero nada, nada más El gimnasio posta, 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 la arranqué con un amigo en 2016 y la verdad que me enamoré Me encantó el tema del gimnasio, la verdad que me enamoré, increíble, siempre me gustó El monitor que estaba ahí era una verga porque fue el mismo monitor que me dijo que el peso muerto no existía O que este ejercicio no lo haga porque me podía romper o millones de cosas así Y la verdad que es medio verga, pero bueno, por lo menos arranqué y la verdad que me enamoré Dejé de natación a mediados de 2017 y me metí de lleno al gimnasio, iba todos los días al gimnasio Todos los días me encantaba, me encantaba consumir video fitness, todos los días miraba de fitness boy O Sergio Peinado, miraba David Marchante, todos los días me encantaba nutrirme de eso Y me encantaba entrenar porque a mí no me gustaba entrenar a ligera No me gustaba entrenar y no saber qué mierda hacer o hacer curso de bíceps e irme No, a mí me gustaba saber qué mierda hacer, me encantaba saber Entonces desde 2017 se podría decir que estoy estudiando este ámbito de entrenamiento y nutrición Nada formal, nada académico, no, lo hacía por mi cuenta Lo académico vino después, bueno eso fue lo primero que bueno después llevó a seguir estudiando Así que bueno, después dejé el gimnasio en 2018, más o menos en abril porque arranqué el curso de guardavidas Y bueno, cuando terminé el curso de guardavidas que fue en marzo, volví al gimnasio en abril de 2019 Y ahora sigo actualmente en el gimnasio Bueno, todavía no arranqué Pero seguramente cuando termine este video estoy en el gimnasio, estoy subiendo, pido vlogs en el gimnasio Y si no lo estoy subiendo es porque la cuarentena es una mierda Pero bueno, hoy es 21 de octubre Así que yo espero que en noviembre estés yendo al gimnasio porque sería la verdad algo muy lindo Pero bueno, sigamos con el tema que no tiene nada que ver con la cuarentena A lo largo de mi vida hice tres deportes Hice atletismo, hice natación e hice boxeo Me hubiese encantado hacer fútbol o básquet Me hubiese encantado porque a mí siempre me gustó Es más, yo le decía a mi madre, le decía que me llegué a fútbol porque me encantaba Me encantaba, quería jugar al fútbol, quería jugar con mis amigos El fútbol a mí me encanta, me encanta practicarlo y jugarlo No me gusta verlo Yo soy de Racing, siempre me lo pregunta Si soy de Racing Club No me gusta verlo Solamente miro a la Argentina, a la selección y nada más Porque la verdad que para ver fútbol tengo que seguirlo de lleno Porque ahora son muchas cosas y la verdad que no tengo tiempo Pero si lo tengo que ver por deporte Me encanta, o sea, me encanta ver fútbol No es que me aburre, pero bueno Si quiero seguir al fútbol, ahí es un quilombo Pero bueno, yo siempre quise practicar fútbol Pero la verdad que mi vieja nunca me dejó Por el tema de la escoliosis y que me podía romper Entonces solamente lo que hice fue natación Y luego hice atletismo Y luego en 2017 hice boxeo Pero bueno, nada del otro mundo, nada Pero bueno, lo que quiero decir es que arranqué a entrenar por salud Por la escoliosis Después la salud llevó al harto rendimiento Y después cuando me metí al gimnasio lo mismo Fue a salud, después fue al rendimiento Porque estaba mejorando en ambas cosas En natación y en el gimnasio, en la masa muscular Y luego del rendimiento llevó a la estética Ahora mismo estoy entrenando por estética Nunca antes había estrenado por estética Pero bueno, estoy entrenando para verme mejor Para crecer muscularmente Y también para aumentar mi rendimiento Es decir, tirar más pesado, tirar más kilos Así que bueno, hoy en día estoy entrenando Por estética se podría decir En su momento la persona que más me motivaba a entrenar Era Michael Favs o Chad De Kloss Y luego cuando arranqué al gimnasio La persona que más me motivaba a entrenar Era The Fitness Boy, Ernest Diff No sé si lo conocen Pero bueno, ahora está en otro mambo de la vida No está haciendo más fitness Lo dejó completamente Pero bueno, en ese momento a mí me motivaba un montón a entrenar Siempre antes de entrenar Me miró un video de un vlog Y la verdad que era increíble Me motivaba un montonazo Pero igual lo que quiero decir con esto Es que él me motivaba en ese momento Pero yo la disciplina, la constancia de hacerlo Siempre, sí o sí La tuve Siempre, siempre Siempre fue a entrenar Nunca faltaba entrenar Me encantaba entrenar Me encantaba mejorar Jamás faltaba un entrenamiento Hay días que tenía paja Claramente Hay días que decía Hugo amigo, qué paja entrenar Está lloviendo Hugo amigo, qué paja entrenar Me quiero quedar en mi casa mirando Netflix Obviamente que está en esos días Pero qué pasa Yo iba igual amigo Yo iba igual Esos días que no tenía ganas Iba igual Se entrenaba la constancia Así se consiguen los resultados Si un día no tenía ganas de entrenar O capaz Estás estancado Y no ves el resultado Yo estuve estancado en natación Cuatro días de mi vida No podía bajar el minuto En los 100 metros crawl Una persona que sale de natación Va a saber de lo que estoy hablando Y estuve cuatro años Y aún así Seguía yendo Para tratar de bajar el minuto Seguía y seguía Seguía yendo Lo mismo con el gimnasio Van a haber momentos En donde por ejemplo Que mucha gente me lo pregunta En Instagram Y es Como mierda Progreso en pre-banca Estuve estancado Hace no sé Un año Y es seguir yendo Es haciendo pre-banca Es haciendo Y haciendo Y haciendo La constancia Hace al exitoso La disciplina Eso quiero que quede bien claro La motivación Es momentánea Pero lo que te va a dar el resultado Lo que te va a dar el éxito Va a ser vos Va a ser la disciplina La constancia Eso que forjaste Durante mucho Mucho tiempo Esto quiero que quede bien claro Porque mucha gente me dice No tengo motivación para entrenar Y no No tiene que tener motivación Para entrenar Es una pelotudez Lo que tienes que tener es disciplina Y constancia Y saber bien Cuál es el objetivo Que querés Saber bien Recordarte Por qué carajo empezaste Por qué carajo Entrancabaste a entrenar Recordarte ese objetivo Era entrenar igual No quiero excusas No quiero excusas De entrenar amigo No seas un cagón Pero bueno Me fui por las ramas Y voy a seguir hablando De cómo arranqué Vamos a seguir de que yo Siempre que arranqué a entrenar Siempre yo lo di todo Para mí Hay una filosofía de vida Y es O lo haces O no lo haces No hay un punto medio Por ejemplo Si arrancas a entrenar Lo haces Al día que tenés planeado Lo haces bien Bien intenso No es un día no voy Un día sí Un día no No O lo haces O no lo haces Así tiene que ser Con todo Lo mismo para estudiar O estudias O no estudias No pues No estudio hoy Mañana me tengo ganas O pasado mañana Tengo ganas No estudio No amigo O estudias O no estudias O entrenas O no entrenas O lo haces O no lo haces No hay un punto medio En esto no hay un punto medio Viste Yo siempre digo No es blanco ni negro Hay grises Bueno en esto no hay grises O lo haces O no lo haces Es así Para mí es así Y es lo que me está dando Resultados en mi día a día Y por eso se lo comparto a ustedes Si vos tenés otra filosofía de vida Obviamente La voy a respetar Pero esta es mi filosofía de vida Así que yo nunca faltaba entrenar Yo me tomaba las cosas muy en serio Desde el día uno Me tomaba las cosas muy en serio Yo por más que no era Un atleta olímpico Yo entrenaba como Michael Phelps Obviamente no entrenaba como Michael Phelps Pero yo me lo sentía así Comía como Michael Phelps Dormía como Michael Phelps Es decir Yo quería ser como Michael Phelps Como Charlie Klaus Como Misidro Entonces yo hacía lo que hacían ellos Me lo tomaba muy en serio Y hoy en día Hago exactamente lo mismo Yo entreno como un culturista Por más que no sea un culturista Dueno como un culturista Me alimento como un culturista Hago las cosas que un culturista Por más que no sea un culturista Entonces yo desde el día uno Hago las cosas en serio Nunca pasé más de un mes sin entrenar Jamás Lo máximo que estuve sin entrenar Fueron dos semanas Y fue por vacaciones Nada más Dos semanitas Pero fue lo máximo que pasé sin entrenar He llegado a tener varias obsesiones por entrenar Hay veces que me iba de vacaciones con mi familia Y entrenaba todos los días Literalmente me levantaba Y sabía correr O me levantaba Y hacía flexiones antes de bañarme O sea, una locura Pero obviamente Eso ya pasó Ya no lo hago más Ahora me lo tomo muy ligero Me voy de vacaciones Y no puedo entrenar No entreno No pasa absolutamente nada No vas a perder masa muscular En dos semanas Es imposible Pero nada Lo quiero decir Yo sí he llegado a tener obsesiones Por entrenar Pero no por un tema De voy a engordar Voy a perder masa muscular No, sino por un tema De querer entrenar De que mi cuerpo me lo pide Ya que entrenar Para mí es lo único que conecta Conmigo mismo Es lo único que me hace sentir bien Entonces lo hacía Lo hacía Lo hacía Lo hacía Y está mal Todo en extremo Amigos Hace mal No hay que llevar las cosas al extremo Todo al extremo Hace mal Más no es mejor Hay que tener un punto medio En esto sí Y lo quiero decir Porque mucha gente es muy obsesiva Y es bueno reconocerlo Así que amigos Si vos estás entrenando todo el tiempo En exceso No hace bien Por más que entrenar Haga bien Por más que comer saludable Haga bien En exceso Hace mal Bueno, hoy en día Ya nos vamos a locuras Ahora no mal Entreno porque me encanta entrenar Entreno cuando me toca entrenar Por ejemplo Yo entreno a navidad Yo he entrenado en año nuevo Y eso me parece una locura No me parece una obsesión Me parece algo normal Para mí Entrenar Estudiar Esas cosas en año nuevo Para mí es algo normal Lo que mucha gente Diga Uy, es una locura Está entrenando en año nuevo Es un obsesionado Para mí no Eso no es una obsesión No es una obsesión Es otra cosa Una obsesión Es otra cosa que eso Así que nada Esta fue mi historia Muy cortita Te voy a dar un consejo Y es que te gusta entrenar No lo hagas por el resultado De mejorar el rendimiento O mejorar la estética Sino porque te gusta entrenar Normalmente que si tu objetivo Es mejorar el rendimiento Mejorar la estética Hacedlo por eso Pero yo estoy hablando A la persona Que no entrena Que no haga nada Y quiere comenzar a entrenar Y se desmotiva muy rápido Porque obviamente Una persona que Su objetivo sea Mejorar el rendimiento deportivo Mejorar la estética Está un poquito más focused Y tiene esa disciplina Y tiene esa motivación Y una persona que recién arranca No tiene ni disciplina Y la motivación momentánea Se le va Y decae Y lo que le voy a decir A esa persona Es que te gusta entrenar Amigo Generar esa adherencia A vos Construir Forjar esa disciplina Forjar esa constancia Y los resultados Van a llegar solos Te lo seguro Van a llegar solos Luego si querés ver Los resultados más rápidos Contrata a un profesional O tomate las cosas más en serio ¿Qué quiere decir esto? Estudiás sobre el tema Más que viendo videos O leyendo Después eso te lleva A estudiar una carrera universitaria O estudiar algún grado Como a mi me llevó a hacerlo Comé como una treta de verdad Dormí como una treta de verdad Alimentate como una treta de verdad Entrena como una treta de verdad Y así vas a ver resultados más rápido Pero bueno Se puede ver resultados Haciendo un 6 de 10 Un 7 de 10 Pero si querés hilar más fino Y querés resultados más rápidos Y mejores Se vengan a hacer un 10 sobre 10 Yo toda mi vida He hecho un 10 sobre 10 Es decir Toda mi vida He comido como una treta de verdad He entrenado como una treta de verdad He dormido como una treta de verdad Y eso es hacer las cosas 10 sobre 10 Es hilar fino Probablemente se pueden hacer Las cosas 6 sobre 10 7 sobre 10 Pero bueno No es lo mejor No vas a ver los mejores resultados Pero de poder Se puede Eso tranquilamente Así que nada Te llamo hasta el final del video Si te gustó el video Dale un fuerte like Y no te olvides Suscribirte al canal Y activando la campanita Para que no te pierdas Ningún video No te olvides De seguirme en redes sociales ArrobaSatomas ArrobaTrenyBioGea Y nos vemos En el próximo video Chau